El 22.3% de los mares de México son área natural protegida, lo que lo ubica en primer lugar a nivel mundial, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Señaló que, de acuerdo con el Índice de Desempeño Ambiental 2018, realizado por las universidades de Yale y Columbia, Estados Unidos, este porcentaje supera por más del doble el compromiso de la meta 11 de Aichi ante el Convenio de Diversidad Biológica, donde se establece que al menos 10% de la superficie marina y costera del país debe estar bajo algún esquema de protección. En el blog del gobierno federal, la dependencia precisó que el país cuenta con 182 áreas naturales protegidas, que abarcan más de 90 millones de hectáreas destinadas a la conservación de la biodiversidad, de las cuales 37 son áreas marinas y costeras, con un total de 649.587 kilómetros cuadrados y 92% de las islas mexicanas están dentro de una área natural protegida. La dependencia agregó que el estudio destaca la creación del Parque Nacional Revillagigedo, el área marina protegida más grande de Norteamérica, Notimex.